Mi nombre es Rafael Murillo, soy gerente de la empresa de inserción Alucor Reciclaje, gestionada por Alucor, una entidad ubicada en el sur de Extremadura, concretamente en Llerena, especializada en la atención a personas con problemas de adicción y patología dual. Participar en Vivo del Proyecto ha tenido un impacto muy positivo en nuestros beneficiarios. A través de esta formación hemos sido capaces de hacerles ver que son ellos los principales protagonistas de su vida. Son ellos los que pueden tomar las riendas de su futuro y, por qué no, a través de un proyecto empresarial o de una idea de negocio. Para Alucor participar en Vivo del Proyecto podría calificarse de revolucionario. ¿Por qué podemos calificarlo así? Porque para nosotros ha sido esencial responder a una pregunta que teníamos mucho tiempo haciéndonos, como es la de qué podemos hacer más por las personas a las que atendemos. A través de Vivo del Proyecto hemos sido capaces de acceder a una formación de primera calidad, a través de la cual podemos ofrecer un servicio especializado de asesoramiento para autoempleo. Conocimos Vivo del Proyecto a través de la Fundación Luis Vivo. Ya habíamos trabajado con ellos en varias ocasiones, en proyectos como son la mejora del sistema de calidad, el plan de comunicación, la implementación de las TIC y ya sabíamos del buen hacer de esta entidad. Además, unido a Acción contra el Hambre, sabíamos que era una apuesta segura y no tuvimos ninguna duda a la hora de acceder al proyecto. La experiencia que hemos tenido con Vivo del Proyecto podríamos calificarla como de muy satisfactoria. Desde el principio hasta el fin he vivido de primera mano todo el proyecto, he asistido a la formación y no tengo más que palabras de agradecimiento para Vivo del Proyecto. Hemos contado con unos grandes profesionales, sabemos que en el futuro podremos contar con ellos y además nos han dado todas las herramientas que necesitamos para poder facilitar a nuestros usuarios y personas con las que trabajamos esa oportunidad que en otro sitio o de otra manera no tendríamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!